Esta tarde de reggae Haciéndole la gamba a Barrio Místico Acá en el gueto Sigue como el sol alumbrando Y como la luna brillando Sobre los techos de mi ciudad Tenemos miles de historias En un sinfín de victoria Y con transgénitas sin escapar Yo no soy preso ni esclavo La mente guarda resagos De aquellas vivencias sin un final Sigue como el sol alumbrando Y como la luna brillando Sobre los techos de mi ciudad Yo voy pateando las calles Calles interminables En donde hay puentes en que cruzar Pero no son barreras Al menos no para mí Yo voy sonriendo a los demás Y de otro más Como lo quieras imaginar Como lo quieras interpretar Pero no vivo de los demás Jamás Les da Les da